Bueno aquí estamos llevando esta grabación acá en Phoenix City Alabama en la iglesia Príncipe de Paz acá en Phoenix City Alabama. Por el motivo que Pastor Eulalio que lo añadió hoy en este video de hoy. Y todos los hermanos y hermanas disfrutando de una deliciosa comida en este video de la en esta hora de la tarde Aquí llevan a grabar un pequeño video, espero que vayas tarde Gracias por ver el video 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 Dios bendiga a toda la audiencia, a los que nos van a estar viendo por medio de V2 Así que bendiciones a todos Este video se está realizando desde aquí en la iglesia Príncipe de Paz de Phoenix City Alabama Y gracias Señor que aquí les compartimos esa alegría con el pueblo Y también Dios bendiga a todos Los que van a estar viendo en la página de YouTube Así que aquí les mando un saludo de parte del Pastor General Eulalio Santos Marcaño Olasco Bendiciones a todos sus hermanos y Dios bendiga a nuestro hermano Vicente también que está tomando esta bendición Muchas bendiciones, nos sentimos muy contentos por cumplir los 48 años de vida Amén ¿Qué es la palabra Pastora? Yo tengo más palabras que Dios le bendiga a todos los hermanos que nos van a ver en este video Y gracias a Dios por mis cosas Un año más que Dios da la vida y mucho espiritualmente La palabra de Dios Bendiciones en cada uno de los ministerios Bendiciones a los hermanos que os van a ver en este video Gracias al Señor que mi esposo está cumpliendo un año más de vida Amén Voy a escuchar las palabras de los pastores de acá de la iglesia Príncipe de Paz En Phoenix City Alabama Aquí están los pasteles que prepararon toda la tarde Estamos domingo 17 de marzo de 2019 Gracias al día de hoy Estamos domingo 17 de mañana Muchísimas con 19 de mañana Pueben, bañenme aquí a cantar una de las mía mañanitas Con los pasteles Pueben, ají ¿Qué dijiste? Bueno, ¿qué vamos a cantar primero? ¿Ingles o español? A ver, díganme. ¿Ingles? ¿Ingles? Ok. ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Preparal! ¡Suena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Algo already! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué le muerde? 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 Bueno, si él lo quiere, pues dégáselo así. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué paso a usted? Ok. 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 Ok, ok, ok. Corta un pedazo en la esquina. No. Ahí sí. Ok. Ok. A little here, a little there. No, no, tienes que matar su boca de la hermana. Vale, su boca de la hermana. O sea, darte cuenta, lo pintas al lado y pues ya está bien. Ya está bien. A ver, hermano. No, no, no. Un pasó. Acá. No, 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 no. ų. Él llegó, él llegó. y también se bajó también acá mire para acá ahorita uno dos tres ahí está y 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